bienvenidos a vuestro canal de actividad física y deporte bienvenidos a domines fitness y hoy os traigo una sesión especial tabata un full body con banda elástica en protocolo tabata 20 segundos de ejecución 10 segundos para el cambio con especial énfasis al tren superior y especial relevancia al pectoral dentro de ellos con algún ejercicio más necesitas por tanto una banda elástica 20 minutos espacio ganas vas a terminar super potenki te aseguro que vamos a pasar de klilin a ser candidato de goku y los ejercicios son enfocados al primero pectoral segundo dorsal tercero pectoral otra vez con contrice y el último para piernas monopodal a una pierna por tanto vamos a hacer cuatro vueltas son cuatro puestos de trabajo me voy a organizar así para explicar un poquito mejor aquí voy a hacer pectoral en esta parte voy a hacer espalda en las siguientes vueltas voy a hacer espalda y bíceps aquí con mi apoyo voy a hacer pectoral en las siguientes vueltas pectoral y trices y un ejercicio para piernas no me dilato me voy colocando en esta posición el movimiento va a ser este le doy al crono 3 2 1 voy a ir calentando yo tengo un tiempo ahí de perdón 6 5 y cuando suba voy a subir en esta dirección y otra vez el pecho bien la pide un poquito abdomen esta vuelta de reconocimiento siempre que el trabajo es a un lado me gusta mucho aprovechar la implicación del lado opuesto quiero también buscar también meter el codo para buscar el pectoral y el siguiente ejercicio mi otra banda o la que tengas lo cogemos estrecho o sea cortito y sería ahí dorsales cuando hagamos dos en vez de hacer dos dorsales voy a hacer dorsal y bíceps venga mirando unos dos metros delante de ti y tira y mete bien los codos hacia dentro aquí tengo preparado para cuando sufra flexión normal y este es mi separación no pasa nada si no tienes estos apoyos y en la siguiente cuando tengamos que hacer dos el apoyo va mucho más centrado para poder hacer tríceps bueno esta no os liéis desde atrás y piso y una pierna arqueo espalda tiro aquí y la subida y acordaros de la pierna que vaya haciendo bueno pues empezamos la segunda vuelta en la que vamos a hacer dos series veis que la coge un poquito más corta y empiezo por el lado que tengo pendiente ahora vamos a hacer derecha e izquierda búscame el codo también aquí voy a meter el pecho bien y cambio de lado y empiezo ya el que tenga una barra pues lo tiene más fácil tiene una barra o un soporte y se olvida de estar poniendo el pie y la postura yo así aprovecho el abdomen 2 que no se nos vaya la cuenta primero dorsal y en la segunda de aquí bíceps en la siguiente tendría que hacer dorsal bíceps dorsal ese ha sido mi diseño muy bien cojo más larga 10 segundos postura y vamos al bíceps esto es muy dinámico chicos muy efectivos y te permite que en cada puesto de el cien por cien hay veces que te sobran y cuando faltas cuando crees que no vas a llegar siempre recuperas para hacer la siguiente bueno este espectro a la primera voy a separar un poco más que antes voy a separar un poco más que antes y la segunda de aquí os cojo cerrado y tríceps ya vemos la tercera y la cuarta como vamos me ha cerrado mi objetivo es buscar tríceps cerrándolo aquí a ver que tal algo de pecho y de hombro también tenemos que trabajar aquí en las flexiones también se trabaja mucho el dorsal ancho también y romboide hay alguno que es posible que le salga agujeta en la espalda cuando hace flexiones piso pierna perdón izquierda perdón izquierda y a tensar un poco más y derecha la voy a pisar ahí a protegerla un poquito venga derecha va la voy a tensar esto aguanta saca culo suelta aire y siguiente pistoral venga lío empiezo izquierda derecha izquierda ya va esto ahí cambio si es que no da tiempo mira que corta la cojo 3 2 1 rest 3 2 1 rest me marejo ya izquierda derecha izquierda cambiamos ahora está la de 3 venga aquí está la última pecho aquí en esta parte aprieta 3 3 2 1 muy bien venga me la voy a jugar tercera vuelta goma doble dorsal 1 2 ostras en kapotenki asegúrate de que tiene bien colocada la espalda dorsal bice dorsal 3 y afuera también 1 go venga más corta el que tiene unas bandas como las mías más o menos ya sabéis de qué va esto ¿no? 3 2 1 venga me la juego la duda mata vamos a poner los pies más juntitos 3 2 1 go me está gustando 3 2 1 si pica cubra cuidado la espalda ahí bueno vamos primero pectoral 3 2 1 en esta tercera vuelta no voy a hacer las pausas me he crecido las voy a hacer en isométrico arriba 3 2 1 ahí aguanto meto abdomen y ahora toca de trices es decir vamos colocando 3 2 apoyos más cerrados 1 y va la siguiente serie aguanto isométrico arriba igual 3 2 1 stop rest ay 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 la tentación 3 2 1 2 separo 3 3 2 1 stop rest rest pierna izquierda 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 derecha tengo que empezar por la izquierda 1 go 1 1 esto es la de 3 guau 3 2 1 stop rest 3, 2, 1 ¡Venga, vamos! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum el corazón! 3, 2, 1 ¡Vamos! Vamos a mentalizarnos en la de 4 La de 4 es equivalente en serie a lo mismo en tiempo que llevamos hasta ahora Vamos a mentalizarnos ¡Vamos! 3, 2, 1 1, stop, rest Toca pecho Tiene izquierda, derecha, izquierda 3, 2, 1 Derecha, perdón Derecha, derecha 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 3, 2, 1 La cuarta Madre mía 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahí ya, estaba metiendo el hombro Bueno, está fuera ya Venga, me crezco Dorsal A dos gomas Ahora es dorsal, bice Dorsal, bice Ya va ahí 3, 2, 1 Rest Ay, por Dios Vamos Antes de tiempo Da igual Venga, dorsal Ahora otra vez Dos al, me voy a poner aquí A ver si puedo ver la espalda Va Vas Y dice Bien, está, última de bice Vamos a darle potenkin Vamos Venga Ay, muere 3, 2, 1 Ostras, que 20 segundos Si es que no da tiempo No da tiempo Pecho 3, 2, 1 Go Venga, vamos a darle Ay, yes, 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 yes Baja mucho 3, 2, 1 No puedo Vale, isométrico Llegaremos Llegaremos temblando Si no, apoyamos la rodilla Y seguimos 3, 2, 1 Madre mía Las piernas al final 3, 2, 1 Venga, aguantamos Aguantamos Me escapaba 3, 2, 1 Son dos minutos 1 Go Vamos, pecho 3, 2, 1 Aguanto y trice Creo que la hago 3, 2, 1 Vamos al trice Sabéis cuántas salen Una Dos 3, 2, 1 Stop Venga Vámonos Pierna La última Vamos a empezar Por la izquierda Y arriba Vamos a hacer Dos con la izquierda Seguida Y luego dos con la derecha No cambiamos Desde si es que me tira Hacia abajo 3, 2, 1 Go Y luego dos con la izquierda Empecé el pecho con mi izquierda porque soy diestro y siempre que me acuerdo y puedo, empiezo con el lado menos dominante y con las piernas me paso al contrario. Empecé siendo diestro de derecha y al final me hice zurdo. Vamos, la última. No me lo creo, no me lo creo. Madre mía. No me lo creo. 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 No me lo creo.